y si nos pide a alguien le damos a mi primo como dice la campanita si vamos mucho no no va a salir nada yo opino que por grupo no sería mejor así que le demos una cámara cada uno cada quien con el teléfono y nos regamos todos y todos todos tienen que ir grabando así con un teléfono en la mano y así sí porque o sea no iríamos ni en pareja pareja sino que yo tampoco no me voy a ver yo digo que está buena la idea pero que vamos a andar con su cámara y vamos a revisar el vídeo a mi josé a josé vedo me regaló un chaleco de eso que se mira la oscuridad le puedo prestar a la wendy yo opino que así como dice usted tendremos regalos cada quien con una cámara para que si me ven con pareja no voy a asustar porque es mi amiga la niña que me sigue siempre pero a mi teléfono no enfoca bien no importa mejor porque iba a ver más más terrorífico lo que estoy pensando es que si me ponen de pareja con lista quien de los dos no van a jugar primero no porque va a ser sin pareja va a ser igual yo opino que está bien la idea que quiere andar de que andemos grabando así pero viejo déjeme decir que yo allí me voy a currar si me voy a prestar uno yo una cosa más también el primero que lo asusten grite pero a veces queda uno pero con el teléfono pero con el teléfono así no importa yo siento que si veo algo escucho algo me quedo ahí un solo sí pero es lo que no quería variar pero los cuatro dios para dónde cómo se llaman negro negro turismo cementerio y cosas así pero donde ya está comprobado que se asustan lo que dice henry y tal vez tiene razón que ya lugares donde están comprobados que asustan nosotros podemos ir al embarcadero al naranjo al san antonio pero si no asustan que vamos a hacer pero hay lugares donde si hay presencia malévoca maléfica como como principal hay muchos brujos ahí vamos a ver embrujado yo conozco a uno de que en lugares que asustan yo también puedo conseguir un tour allá en salvador porque ya ocupan hasta unas maquinitas para detectar las personas cómo se mueven los espíritus así a la parte pero hay que tener mucho cuidado también para eso porque hay personas que le pueden meter este mal espíritu y lo andan persiguiendo por todo por todo sino este busque también este un blog de un youtuber bajen un youtuber que viajo sólo tiene un mal espíritu hoy lo persigue por toda su vida y está ahorita bien si sos débil de así de que mi voz o algo tu energía como que ahí entonces se apoderan de y aquí todos le han cagado otra vez ustedes dos pero él hizo un ritual a él invocó él invocó porque allí en las mujeres yo me acuerdo que había una casa que nos dijeron que espantaban que asustaban creo que ahí fue yo digo que si van a ir a cosas así no lleven ni ajo ni ruedas no que van a comer eso a dios porque dios es lo único que les puede ayudar yo sé lo puedo sacar el mal espíritu se le mete yo sé una táctica pero ellos tienen miedo es un día especial yo digo de que este lo que acaba de decir henry depende si vos lo invocas no importa si vas a un cementerio si vas a un río a una playa es porque vos lo estás invocando entonces obviamente llega si porque eso hasta un cementerio se le puede pegar fácilmente pero lo siguiendo ya con el blog que dijo que iba a ser va un pedacito de cada uno de los momentos más terroríficos así como yo sí voy a tener un poquito de problemas porque porque así como yo no puedo en este caso por unas cosas que pasaron en la familia tiene historias de miedo pero eso me voy a contar porque es algo personal que pasó en 8 entre la familia 8 y si fue real eso entonces yo ya está sanada de eso pero así como yo en mi caso no puedo por muchas cosas que pasaron porque lo hicieron que así que nosotros no podíamos porque están expuestas por favor pero yo creo que al final se lo sacaron evangélicos católicos que evangélicos lo sacaron y yo vi como ella actuaba como nos hablaba y no hablaba a ella sino que entonces lo que uno piensa bueno me dijeron no vaya porque es malo es peligroso que te puede meter pero como yo siento que mi espíritu no es tan débil que digamos entonces eso depende también tu espíritu va no necesariamente que porque estuviste no estuviste sino que puede ser cualquier persona pero eso que pasó allí en el caso allí de ella fue peor peor que lo de la hora de la hora y cualquiera puede decir de que si tal vez aquella también va a pasar aquí van a bajar no 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 hay mas pref棒 no y ahora pero depende como dice depende del espíritu de uno porque yo me crecí alrededor de muchas cosas como por ejemplo mis abuelos que son pastores a veces yo orando en la iglesia iba así solamente le dicen a uno que cierre los ojos y que empiece a orar y cosas así miraste muchos casos vos así de exorcismo mire camas y así como la edad del IPE llegaban niñas que iban mal y me acuerdo que entre los hermanos nos agarraban y en el círculo de la iglesia nos revolcaban y solo cerraban las puertas y las ventanas para que no pasara nada eso es verdad porque yo cuando iba a la iglesia donde mi mamá iba y me llevaba a la vigilia y todo eso así escuchar y yo me sentaba en la puerta detrás y me decían las hermanas yo no había nada de eso pásese para adelante porque si usted está en la puerta usted le va a dar todos los malos espíritus y cierre los ojos y una vez yo estaba así de curioso y un muchacho que era cristiano ya le comenzó a agarrar feo pero se tiró al suelo y uno ve que lo tuvieron que amarrar entre todos los hermanos y no lo podían detener pero tenía una fuerza tipo memo allá en el columpio pero tiraba tronfona todo loco yo un tiempo también antes cuando no tenía la casa nueva yo estuve en ellos también estuve endemoniado un tiempo estuviste endemoniado y no te has salido todavía yo estuve endemoniado eso es verdad porque cuando yo iba a la iglesia también pasaron como cuatro veces que se hizo un exorcismo una vez una vigilia una muchacha como que quería reconciliarse y todo y vino y la muchacha empezó a hablar bien feo a hablar como en otras lenguas así pero los pastores le decían que esas no eran lenguas de reparto de dios y empezó como a echar espuma así los ojos los pelados así medio todo blanco blanco y se le quedaba viendo a un diácono y le decía yo sé lo que vos pensás de mi le decía y le sacaba una lengua y como que no era la lengua gran lengua así medio y vos lo viste eso pues si nos dijeron vaya todos los que se sientan preparados para orar por ella quédense y yo de valiente yo me quedé va te voy a chimear no es que para entonces andaba bien con dios y miren pues y después la muchacha la intentamos agarrar para orar por ella y se tira así como abajo del escritorio hasta salir así caminando para atrás bien feo la silla por eso nunca te salió mal espíritu así que hay que ser fuerte de espíritu para eso mira a ver fíjate que yo siempre he ido a la iglesia entonces para servir en la iglesia tienes que hacer un retiro de tres días un retiro espiritual entonces la opción era salirme del grupo hacer ese retiro que eran tres días pero a mí nunca me gustó porque hacían ese tipo de cosas donde le sacaban a uno todo lo malo prácticamente era limpiarte el espíritu el espíritu el espíritu nunca fui a buena pero vaya donde en el Ibanea si tal vez yo siento que hay muchas cosas porque según cuentan va que antes de que llegaran a vivir ustedes ahí era una bruja la que vivía ahí entonces esa bruja vaya esa bruja venía a hacer cosas a este palo cuenta la gente de que ya se murió la gente contaba entonces cuando esa bruja llegó ahí es el que dejó como maleado todo el lugar entonces este palo por eso hay gente que se enloquecía y venía a hacer como sacrificio ahí porque se hallaban animales muertos antes antes si vos ibas hallabas como gallinas con hijos sacrificados habían veces que de la panza como cocidos y con cosas adentro los animales al siguiente día entonces vaya esa bruja porque dejó maleado ese palo entonces vos venís solito si escuchás muchas cosas y ves cosas de hecho la mona cuando pasamos por ahí veíamos cosas nosotros entonces nosotros